¿Qué es lo que más haces durante una concentración? La concentración, me gusta escuchar música, me da películas y generalmente jugamos al truco, con Murialdo, con Asís, bueno, Asís lo tengo un poco de hijo y nada, ahí pasamos un rato. ¿El jugador que más come en el equipo? Murialdo, lejos. Es chistoso porque es panzón. ¿Oye? ¿Tu ídolo? Viejo. ¿River o Boca? Ninguno lo doy, no tenemos. Yo soy papá, yo como soy la gallina, yo soy así, al rojo yo lo quiero, y la cae. ¿Película favorita? Ok. Pues debería. Jamás se baja la guardia. Jamás. ¿Otro deporte que te guste? El básquet. ¿Número favorito? Aquí uso el número 5, pero mi número en la vida en general es el 32. ¿Género musical favorito? Me gusta mucho el rock nacional argentino. Gracias. Totales. ¿Qué te gustó de tu paso por Estados Unidos? La liga, la ciudad de Los Ángeles, la verdad que hermosa. Y como se diga, siempre digo que es una liga hermosa para jugar. ¿Qué país te gustaría visitar? Grecia. ¿Otra posición en la que te hubiese gustado jugar? Quizá delantero, porque mi viejo era delantero. Cuéntanos un poco sobre la carrera futbolística de tu papá. Claro, mi viejo es el máximo goleador de la B nacional. Ha hecho más de 280 goles, así que es una persona que ha tenido una carrera muy buena. Y el próximo es Jorge Ceballos.